Antorcha TV, periodismo crítico. Antorcha TV, periodismo crítico. Antorcha hace política, como bien se sabe, porque nosotros vemos que en este país hay una gran inequidad, una fuerte desigualdad social que genera la acumulación de riqueza en unas cuantas manos y que es necesario promover una redistribución de la misma y por ello entonces nuestra participación en este proceso tiene ese propósito. Nosotros queremos ser una voz efectiva de los guadalupenses, queremos ser una voz efectiva de los campesinos, de los jóvenes, de las amas de casa, de los sectores más necesitados. Desde luego es el trabajo de muchos años de gestión, de labor de representación de un importante núcleo de guadalupenses que vienen trabajando en las filas del movimiento antorchista y que nos han permitido encabezar demandas muy significativas que nos dan lugar a la transformación de regiones enteras de comunidades de colonias. Claro, sin duda la parte central o una parte muy significativa para lograr estos resultados es la labor que el movimiento antorchista ha venido haciendo a lo largo de todos estos años y que tu servidor como dirigente del movimiento ha podido ser la palanca de solución, ha podido ser la vía a través de la cual se atiendan demandas importantes. Sin duda nosotros entendemos la alta responsabilidad que implica el contar con el 43% de ciudadanos que nos están dando su confianza, el decir que estamos hablando de una votación que superó a los 15.533 ciudadanos, una diferencia arriba de 7.000 votos que sin duda nos comprometen para que de manera muy pronta podamos acudir a concretar los compromisos que asumimos como candidatos, a impulsar las gestiones que hemos hablado, tendrán que ser efectivas en beneficio de la población guadalupense y vetarandense y desde luego nosotros llamaremos a la ciudadanía sobre todo a que se mantenga unida, a que se mantenga trabajando en colectivo, en conjunto. Los compañeros que han desempeñado esta función, como es el caso de la doctora Soraya o el ingeniero Lisandro Campos, que desde luego ellos nos dieron la muestra de que estos cargos pueden ser utilizados como un mecanismo a través del cual se atiendan demandas. Nuestra idea es seguir los pasos que ellos ya han recorrido y poder demostrar cómo Antorcha ocupa estos espacios para ponerlos al servicio de la gente. Desde el principio de esta campaña que pensamos que la política tiene que dejar de ser un instrumento que resuelva problemas de quienes hacemos política y que se tiene que convertir en un instrumento, en un medio eficaz que resuelva problemas precisamente de la población y de la gente. Y por eso, en ese sentido, nosotros hemos hecho compromisos específicos para la atención a esas necesidades, pero está muy claro que todas estas necesidades no se van a poder atender si no se les da puntual seguimiento. Nosotros vamos a convocar a los vecinos en todos los lugares, en todos los puntos en los cuales obtuvimos un respaldo significativo e incluso ahí en donde no ganamos con contundencia, pero que hubo un número significativo de votos, a que acudan a asambleas en las cuales les informaremos, les daremos las gracias y les diremos cuáles serán los procedimientos a seguir para materializar estos compromisos que hemos asumido con nosotros. Desde luego, el movimiento antorchista trabaja de manera ordinaria con la población, acude de manera permanente a visitar a los ciudadanos, a los vecinos, los convoca a que participen en asambleas, en reuniones y a través de esto va buscando la atención de las demandas. Y este será el esquema en el cual nosotros vamos a trabajar con esta gente. Vamos a llamarlos a que cada uno de sus planteamientos sepan cuál va a ser el curso que va a tener, cuál va a ser la tramitología a la cual se va a someter, cuál va a ser el mecanismo a través del cual se va a atender y que por lo tanto entonces tengan la certeza de que se van a resolver más temprano, más tarde, dependerá de la persistencia en la cual los ciudadanos estén dispuestos a participar. Yo creo que la parte más importante es que la población tiene que entender que su tarea no se acaba cuando va a depositar su voto en la UNA. Que si nosotros queremos verdaderamente confiar y obtener resultados específicos y positivos de quienes hacemos política, necesita estar muy al pendiente el ciudadano y el representante, en este caso el legislador, tiene que darle información puntual de cuál es la atención y solución a sus problemas y de cómo estas necesidades se convierten en iniciativas de ley o de cómo se materializan en gestiones efectivas en beneficio de ellos. Antorcha TV Periodismo crítico